Hola, soy Daniela. Soy un niño de la escuela. Yo juego de sports, como soccer, básquetbol, béisbol. Estos son mis mejores sports. ¡Viva el español! James, Brian, Richard. Son nombres de niños nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, en su mayoría inmigrantes que han nacido en Los Ángeles, California, y poco a poco han ido olvidando el idioma español. Yo digo como en la escuela, si nuestros padres tenemos diferentes lenguajes, creo que ahí se se mixta y como en la escuela vamos más y llentemente, hablamos más inglés por español. Ellos celebran el Día del Niño en Leala, la primer feria de libro en español que se realiza en esta ciudad. El español también está aprendiendo. Los padres de familia y maestros ven con buenos ojos esta iniciativa, ya que ayuda a los niños que conozcan su lengua madre. Yo creo que es una oportunidad para nosotros los padres ayudar a nuestros hijos en el rendimiento de sus dos idiomas principales, que es el inglés y el español. Nosotros en la casa hablamos español, ¿verdad? Y en la escuela hablan inglés. Escriben palabras en español que van desde taco, galleta, música. Es un festín en habla hispana. Estos libros de español que trajimos aquí han sido un festín para la gente. Los niños en Los Ángeles celebran, escriben y sueñan en Spanglish. Pasión es una de mis palabras favoritas. La pasión es un motor que nos mueve para lograr quizá muchas cosas de las que deseamos. Este es un módulo que se encuentra en la Feria Internacional del Libro en Los Ángeles, California, donde el público se acerca y escribe su palabra favorita en español. En Los Ángeles, California, con imágenes de Jorge Nieto, Yolanda Morales.